Ahora es el invierno de nuestra felicidad La sonrisa de un recuerdo, una historia que termina, dos miradas y nada más No hay piedad en tu alma, quiero ver mi pena por ti ¿Dónde está lo que tú eres querido? Tú eres la posa donde entré mi amor, de negro se vistió mi corazón ¿Dónde está lo que tú eres querido? No hay piedad en tu alma, quiero ver mi pena por ti ¿Dónde está lo que tú eres querido? Tú eres la posa donde entré mi amor, de negro se vistió mi corazón ¿Dónde está lo que tú eres querido? ¿Dónde está lo que tú eres querido?